Estamos en la plaza de los dos congresos, viviendo el clima aquí a una hora de que comience el acto justicialista. Podemos observar que ya hay varias agrupaciones. Ahí está el justicialismo de Guaymallén, disocupación 17 de noviembre. Tenemos a José C. Paz, Florencio Varela. Por ahora es un clima tranquilo, no hemos visto ningún incidente. La gente sigue aquí en espera de que comience el acto. Nos trasladamos hasta 9 de julio y a media de mayo. Son las dos y media de la tarde y podemos observar la cantidad de gente que faltaba en la plaza. Estamos viendo alrededor de unas 20.000 personas. 9 de julio totalmente colmada de agrupaciones. Podemos ver el sindicato de camineros de Moyano.